Quisiera iniciar este vlog sosteniendo que los sueños se cumplan. Quienes me conocen saben que esta parte de la historia me apasiona tanto como el fútbol quizás. Ya desde muy pequeño, debido a un castigo que me impuso mi padre por tener mala conducta en el colegio, decidió ponerme un mes de castigo en el cual tenía que elegir una temática a leer de los libros que había en mi casa. Así fue como llegué por primera vez a leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que tenía unos 12 o 14 años y ahí comenzó todo esto. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Por eso mi pequeño aporte a la sociedad y a ustedes que siempre apoyan mi contenido, en este viaje, en este sueño cumplido, quiero que sean parte del mismo. A un pedazo de la historia contemporánea que por desgracia existió y que debemos recordar y concientizar para que no vuelva a suceder. No se trata de romantizar la guerra, porque solo puede hacerlo aquel que no sintió las balas susurrar al oído, ni las bombas caer sobre un amigo o compañero, como así tampoco ser uno de los millones de muertos que tuvo que padecer los marinos. Se trata de la pasión por la historia y por estar en el sitio donde se llevaron a cabo actos heroicos de quienes lucharon por un mundo sin tiranía ni opresión. Por eso me apasiona la historia, porque existe algo en ella que me atrapa y que es parte de lo que somos hoy en día. Y que si bien la historia la cuentan los que ganan, lo cierto es que la historia es algo que no va a cambiar, que quedará marcada a fuego en las víctimas y en los héroes, en los tiranos y en los prós. En homenaje y memoria a todos los caídos en esta y en cualquier guerra, que el futuro no se encuentra en paz sin personas que maten a otras personas, a las cuales no conocen y que sin duda no tienen nada en su contra. Que pelean guerras que no son las de ellos, o en el caso de civiles, padecen guerras que no desearon jamás padecer. Porque quienes mueren en el frente son enviados por personas que jamás van a poner su vida en riesgo y apuestan millones de vidas ajenas. Estos personajes siniestros, algunos más siniestros que otros, son los recordados, y no quienes dejaron su familia, amigos, trabajo. Ellos dieron su presente para que otros tengamos un futuro. Por eso, está prohibido el miedo. Están filmando que estamos pagando otro peaje, ¿no? Ya voy al sexto peaje que voy pagando. Y cada vez más caros. Es peor que la ciudad de Buenos Aires. Se hizo siete peajes ya. Siete euros, ocho euros, siete euros, ocho euros. La reputa que los parió, boludo. Después preguntan por qué odian a los franceses. Tienen una de las explicaciones, los peajes. No, pero fuera de joda, boludo. No puede ser, porque estamos gastando en peajes. No tiene sentido. Y veo que el señor que está adelante está muy bien. Buenísima. En un plecum. Buenísima. No, no, es buenísima la que está, que esa demora es buenísima. Cuarenta minutos. Ah, voy. Cinco con ochenta. Vos ven. Mucho mal. ¡Suscríbete al canal! 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 que está ahí, se ven las balas todavía que están impactadas en el monumento, en muchas de las paredes de los locales aledaños y que se generó también una economía del pueblo que tiene que ver con lo militar. Todos los negocios que están alrededor de la iglesia son todos de militaria, venta de objetos militares, de recuerdos de Normandía, del día D, de la operación Overlord, bueno, todo eso es Saint-Bénéglicé. Estamos en el monumento a la Easy Company, amigos, como pueden ver el logo de la aerotransportada de la 101, la Easy Company, compañía emblemática, que bueno, fue justamente en la cual se basó Bandos Brothers, de hecho van a ver algunos apellidos acá en la placa que aparecen en la serie. ¿Y por qué en este lugar y por qué este lugar tan icónico? Bueno, este campo que ahora es propiedad privada, acá es donde la Easy Company desactivó toda la artillería alemana que aparece obviamente en esa escena de Bandos Brothers, en esa famosa escena, la artillería esa que estaba montada, estaba montada dentro de este campo. Alrededor de 15 hombres realizaron esta misión, un tanto improvisada, con algunas cosas, con algunos problemas que se fueron dando. Y bueno, aquí como pueden ver en la placa están los caídos durante diferentes días. Si bien es todo de junio, hay alguno que fue herido y murió dos días después a lo sumo, murió dos días después incluso, como se puede ver en el día 8, en el día 7, en el día 18, que bueno, debido a las heridas sufridas en el campo este, después cayeron, pero decidieron montar este monumento, si bien es propiedad privada y lo cuidan las personas que van dejando algunas flores o algún recuerdo. Bueno, nada, pasamos, de hecho estamos en el medio de la nada, es un cruce muy raro, pero justamente como acá sucedió este hecho, que fue muy importante para la avanzada aleada, erigieron este monumento. Llegamos a Utah Beach, que es lo que nos ha dado. El 422 es un lanchón de desembarco del ejército estadounidense, ¿por qué? Porque en esta playa desembarcó la 4ª División de Infantería con 75.000 hombres. Acompañado por el Regimiento 82 de Aerotransportados, que utilizó, digamos, la estrategia de caer, por así decirlo, de desplegar las tropas por la retaguardia alemana, para poder hacer un trabajo de pinzas y poder liberar la playa. Lo que estamos viendo es uno de los tantos lanchones de desembarco que había, piensen que 75.000 hombres desembarcaron en la playa de Utah, y por un error de cálculo, porque se equivocaron, ¿debido a qué? ¿Cuál era el problema? No tenían información porque había tanto humo por el humo de artillería. Se les complicó saber dónde estaban desembarcando y dónde también se estaba tirando la aerotransportada. Pero sobre todo el desembarco que se trasladó un kilómetro hacia el sur. Pero aunque parezca que este error iba a perjudicar a la infantería, todo lo contrario. Tuvieron menos bajas de las esperadas y los alemanes también había entrado en realidad. Los alemanes no mandaron lo mejor de su ejército a justamente esta playa. Sí, lo que sucedió, no, Maja, que fue un poco más difícil, hubo más bajas. Pero acá tuvieron solamente entre heridos y muertos 750 hombres que quedaron fuera de servicio. Y vamos a ver todos los bunkers, las trincheras y lo que más o menos quedó de la batalla de la playa de Utah. Muy zarpado. Acá iba el que simplemente manejaba el lanchón y por lo que veo faltan los pedales. Este debe ser el mecanismo de acción para que baje la compuerta. Lo más loco de todo esto es que el tipo no podía en ningún momento alejar la vista del horizonte. O sea, te llegaban a pegar a este tipo y perdías un lanchón prácticamente. Lo que pasa es que está todo modificado. Acá pensaba que acá era hueco y obviamente entraba el soldado. Esto no era así. Y de hecho acá también está soldado. Acá falta todo esto para operar. Y casi me mató. Estamos en lo que vendría a ser la playa de Utah. Widerstads Nest número 10, que significa nido de resistencia número 10. Vamos a encontrarnos con varios en la playa. Este es uno de los más grandes y de los que mejor consolado está. Eso que pueden ver ahí en el hormigón son todos ceros de proyectiles. Los más grandes, que volaban parte del búnker, eran obviamente los que venían de la artillería naval que provenía del mar. Es increíble, porque yo les puedo asegurar algo. Desde que cuando yo llegué nunca imaginé que la playa era tan corta. O sea, esto era tiro al blanco. Se bajaban a 40 metros y ya vos desde adentro con las MG, que eran los famosos arruchos de Hitler, directamente podían cortar a una persona. Tirar acá era como tirar, tiro al blanco. Abrirse el banchón en ese barco y que bajara infantería, bajara infantería, bajara infantería. Era sangre, sangre, sangre. Imagínense que cuando empezaron a haber bajas y caídos y demás, el mar se tiñó de rojo. Y obviamente lo característico de todas las playas, tanto de Utah como de Omaha, que eran los cerizos de hierro, que era donde los soldados más o menos se protegían, pero también había alambrado, por lo cual era difícil avanzar. Bueno, vamos a ver si nos podemos meter en alguno. Está lleno de arena. En este no se va a poder entrar, me parece. Está todo lleno de arena. Pero esto ya era más un poquito de vigilancia, mirá. Incluso se puede ver que adentro no tiene impactos de proyectiles en los techos que el otro sí. Sí tiene impactos de proyectiles en esa pared. Pero ¿por qué? Porque entraba todo por acá, eh. ¿Tiene un esfuerzo? Y el ángulo de tiro vos fijate que si no hay balas en ningún, no hay proyectiles en ningún lado, servo ahí, que es el ángulo de tiro desde la playa para este lado. Mirá, acá. Montaban nido a metrallado. Claro, mirá el visual que tenían. Claro, mirá el visual que tenían. Desde acá, desde acá te entendés por qué tenían tantas bajas. O sea, estamos a, nada, ¿qué son? 15, 20 metros. Tienes artillería, artillería pesada para ayudarle a los buques que había desembarcando los anfibios. Cada uno de esas que ven acá, eran todas torres de ametralladoras, DMG, barrias, 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 barrias. Y ahí en la punta tenías otro apuntando, pero ahora es un embudo. Pero acá deberíamos hacer cosas, porque esto no tiene salida. No está tan buena. Amigos, día 7. Ayer estuvimos en todo lo que fue el aniversario, el 78 aniversario del desembarco en Normandía y nos faltaban las playas de Omaha. Si bien acá no fue donde sucedió el desembarco en estas playas, sí estaban las baterías alemanas, por eso se llama Submerbatterie, lo van a encontrar así en Google Maps. Y bueno, acá estaba postado un puesto de artillería de gran calibre que lo que me llamó la atención, si bien acá quedó destruido todo lo que vendría a ser el cañón y que además se vino abajo parte de la fortificación, acá está el cañón. Y la gente no se da cuenta, Pasi no lo ve, pero ¿cómo me di cuenta yo? Porque metí la mano dentro y se siente la estría que es la que tiene dentro el cañón. Es impresionante cómo no... A nivel de poco mantenimiento tiene este lugar que esto tranquilamente podrían sacarlo y exhibirlo bien. Pero bueno, vamos a seguir recorriéndolo porque todos estos puestos que vamos a ver acá son todos de artillería. Acá no había ni de ametralladora ni nada y está justamente apuntando hacia el mar a los buques que estaban en las costas de Normandía. Estamos en uno de los puestos que quedó más intacto y hay algo que me llama la atención. Bueno, acá pueden ver que este puesto de artillería está impecable. O sea, obviamente está corroído por el agua salada, se nota. Pero lo que es en sí, la artillería está completa. E incluso el cañón, bueno, si bien está caído porque está fuera de uso, está prácticamente intacto. Y lo que me llama la atención es que tiene unos huecos ahí como de impactos de proyectiles. Pero esos impactos de proyectiles están de adentro hacia afuera, pareciera. Ahora después los vamos a filmar con más detalle. Y vamos a ir a lo que vendría a ser la parte interior del búnker. Vamos a caminarlo un poco. Que era donde estaba todo conectado, pero esta parte que uno salía, estaba todo conectado por trincheras con el resto de los puestos, tanto para la izquierda como para la derecha. ¡Sarpado! ¿Cuánta gente operaba esto? No tengo ni idea, pero mínimo yo supongo que tres. Tenías uno acá, uno acá. Y acá falta la manija de... Acá tenía una palanca como de acción. Que el otro sí lo tenía y este no lo tiene. No, yo creo que cuatro o cinco personas mínimo para arrancar con esto. Este es el que mejor estaba detrás de todos. De lejos, no tuvo impacto de proyectiles. No, yo creo que cuatro o cinco personas mínimo para arrancar con esto. A mis espaldas, amigos, el Museo de la Memoria de Normandía. Y a mi izquierda, bueno, tenemos un tanque muy raro. Y les voy a explicar por qué. Cuando llegué, yo lo vi de lejos, dije, bueno, es un Germán de M4A1. Y me puse a leer un poco el cartel que tenemos detrás. Y dice que es un modelo canadiense, el M4A5, el Grizzly. Lo busqué, busqué imágenes. Y yo digo, no es el mismo tanque. Pero acá me lo presentan como eso. Bueno, miro las características, miro el cañón, miro todo. Parece un Germán. Dice que es idéntico al Germán, pero es un modelo muy raro. ¿Qué es lo que pasa? Venimos a ver el tanque, que ahora lo vamos a seguir mostrando. Y en la placa dice un M4A1 Germán. Como que la placa de abajo dice una cosa y allá dice otra. Pero, ¿qué pasa? Este tipo de Germán he visto muchos. Y hay muchas variaciones en el Germán. Algunos no tienen esa especie de cobertura en el cañón. Otros sí. Otros cambian en el frente. Otros cambian en la parte anterior del tanque. Entonces, bueno, es muy difícil saberlo. Pero, sinceramente, creo que este es un Germán. No condice con lo que... Una de las dos placas no condice. Pero, bueno, vamos a recorrerlo un poquito. Bueno, lo que les decía, amigos. Ven que en la placa dice... Es un M4A1 Germán. Pero, podemos ver la G que tiene acá y que tiene en el frente lo que diría que puede ser un Grizzly. A lo cual mis conocimientos llegan hasta cierto límite. Como pueden ver, orúa compuesta de dos materiales diferentes. Porque no es solamente metal, como los tanques que sí ya hemos visto. Sino que esta tiene como una especie... Mira, acá se va a notar. De caucho, ¿eh? Que obviamente esto se gastaba. Y de hecho, este está muy gastado. Después, bueno, incorporados cañones de... Creo que estas, las ametralladoras son de 50. Una en la torreta y una en el acompañante del tanquista, digamos. Que era el segundo artillero. Motor acá, en la parte trasera, como pueden ver. Detrás de la puerta blindada. Con un enganche para poder llevar, bueno, diferentes cosas. Si querían meter la artillería atrás o meterlo en un carro de suministro. Se le podía poner tranquilamente. Y bueno, nada. Creo que... A ver, esto lo dejo como tarea para su casa. Porque yo acá no tengo internet ni nada. Si quieren ver esas diferencias entre lo que vendría a ser el German en el M4A1. Y el M4A5 que dicen que es de fabricación canadiense, que es el Grizzly. Yo sinceramente no me estaría dando cuenta de tales diferencias. Nada, igual es una pieza increíble. Y la tienen en la puerta del museo. Junto con artillería y con otros tanques que vamos a seguir viendo. ¿Y por qué juega capuchinji? Porque nos agarró la lluvia. El paraguas lo está usando mi amigo Tommy. Bueno, así como estoy con el paraguas, algo que no me olvidé de mostrarles. Que no se ve a simple vista. Que este lo vamos a poder ver porque está como en una plataforma de hormigón. Si se asoman por ahí debajo, vemos que hay un agujero. Bueno, ese agujero era como una especie de puerta de emergencia en la cual podía escaparse del tanque. Y que en Fury, bueno, es como se salva el último sobreviviente del Sherman. Se escapa justamente por esa puerta. Que ahora está, obviamente, está tapeada con una X. Porque si no, obviamente, podés acceder al tanque sin ningún problema. Bueno, estamos frente a una joyita. A mí me sorprendió encontrar este tanque. Es un Jack Panzer. Este se fabricó en el año 1944. Ultra blindado. Un tanque muy, muy duro. Y que tenía una gran ventaja que era de fabricación muy rápida al no tener torreta. Y era un tanque muy sencillo en la fabricación. Lo que hizo que el frente oriental se pueda abastecer rápidamente de este tipo de tanques. Pero tenía una gran desventaja. No tenía torreta. Tenía un cañón fijo antiblindaje de 75 milímetros. Que es el que podemos ver ahí. Lo que hacía que el tanque, la única manera de poder apuntar, era girando todo el cuerpo del tanque. Lo que no te da la torreta, que la torreta al girarla, vos podés girar en 360 grados circulares. Pero, en este caso, no. Simplemente era frontal. Lo que sí nos vamos a dar cuenta es que el blindaje de este tipo de tanque era mucho más grueso que el de un tanque mediano normal. Por lo que, bueno, esas dos ventajas tenía. Era mucho más blindado, era mucho más rápido de fabricar. Tenía un gran armamento. Pero, era muy fácil de flanquearlo y destruirlo. O, incluso, la misma infantería con algún lanzacohete podía dejarlo inhabilitado fácilmente. Bueno amigos, fabricado por General Motors, es un M10 muy, muy distinto ya a los tanques americanos que se veían en ese momento. La torreta ya no va a ser redonda, o sea, con forma curva. Sino que va a tener cortes más marcados. Y con una torreta que en la parte anterior está protegida, está más blindada. A lo cual, bueno, también la forma del tanque eran como los tanques más modernos. Bueno, esto tiene más pinta de ser un tanque moderno que una mejora en el cañón de 76 milímetros, 76,5 milímetros. Y el anterior es de 75, muy poco varía el calibre. Pero, sí, mucho mejor blindaje, más protegido en ese sentido. Mejora en oruga y también con respecto al rebote de los proyectiles. La forma que tiene es más parecida a los tanques modernos. Bueno, lo que se buscaba era que justamente el proyectil rebotase. Entonces, se le modificó, en esto no tengo ni idea de aerodinámica, pero se le modificó la forma justamente por uno de los factores era ese. Más allá de que, bueno, para el ensamble es mucho más sencillo soldar partes rectas que curvas. A mis espaldas, el cocodrilo Mark 7, o conocido como el tanque de Churchill. Tanque inglés. Una gran diferencia. Lo podemos ver tanto en la forma como... Bueno, era un tanque un poco más tosco, un poco más lento. Cañón que podía ser modificado de 57 a 75 milímetros, pero con una variante muy importante, que es que venía con lanzallamas como arma secundaria. Eso que ven ahí, el conductor del tanque, que está a mi izquierda. Generalmente nosotros vemos que en los demás tanques en el German, por ejemplo, hay una ametralladora, una secundaria. Acá el conductor está del otro lado y a la derecha está el lanzallamas. Tampoco era un tanque muy bueno que digamos, pero fue como el fuerte de los ingleses, de los británicos. Y así lo apodaron justamente porque fue de fabricación en la época donde Churchill era primer ministro. Algo que remarcar de este tanque, a diferencia del resto, es que por ejemplo, vamos a ver que tiene un sistema de amortiguación en cada uno de los ejes independiente. Miren, creo que desde acá se llega a ver el M10. La amortiguación es cada dos ejes que basculan sobre el mismo. Acá es independiente, uno en cada uno. Lo que hacía que sea, bueno, en ese caso un poquito, se adaptaba más a cualquier tipo de terreno. Pero me imagino que de producción bastante más cara y más pesado, sin duda. A mis espaldas, más conocido como el cementerio británico o cementerio del Commonwealth, nos vamos a encontrar con un cementerio solamente con soldados del Commonwealth. Acá nos vamos a encontrar con 4.648 cuerpos enterrados, de los cuales 2.092 pertenecen al Commonwealth y que están en este monumento todos sus nombres. Ahí están todos los nombres de los caídos en Normandía, solamente en la batalla de Normandía del Commonwealth. Recuerden que el Commonwealth está compuesto por 54 países, de los cuales no todos están obligados a ir a la guerra. Pero tengamos en cuenta que muchos de los caídos, que eran caídos británicos, tenían en cuenta a todos aquellos que también eran colonias. Nos vamos a encontrar con australianos, nos holandeses, nos vamos a encontrar también con... No me sale... Todos los países que estaban dentro. Sí, sí, pero más que nada... Me estoy... Me estoy olvidando de... Esto está dando un concurso. No, me empapaste todo, boludo. Entonces nos vamos a encontrar con hindúes, nos vamos a encontrar con australianos, nos vamos a encontrar con nozelandeses, también hay canadienses. Dentro de lo que nosotros tenemos que hablar acerca de este museo es que hay 393 soldados que no están reconocidos. O como nosotros lo podíamos ver incluso en las tumbas de los héroes de Malvinas, un soldado solo conocido por Dios. Eso es lo que más impacta de este cementerio. Que nosotros sabemos que acá hay 4.600 personas enterradas y que van a ver las lápidas una al lado de la otra de manera perfecta y que se hace como un mar de almas que es este cementerio. Y lo que también me va a sorprender es que después vamos a ver las lápidas y van a decir las edades y si se sabe la fecha del día en que cayeron. También así se va a ver si pertenecían a la fuerza aérea, a la fuerza naval, a la infantería, al de ingenieros, al de blindados. Bueno, todo eso también lo dicen las lápidas. Y no es un cementerio como cualquier otro. Vamos a ver características muy distintas, ya que nos vamos a encontrar con un césped perfecto, tumbas alineadas y que no tienen ese sentido diagonal que nosotros, por ejemplo, vimos o vamos a ver en el de los norteamericanos. Que tienen cruces. Acá son lápidas diferentes que vienen en un sentido, en una forma rectangular. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito. Nos agarró la lluvia, pero bueno, hoy tuvimos un día de sol todo el día y ahora nos agarró la lluvia viniendo al cementerio. Estamos filmando la verdad de cómo se... El detrás de escena de cómo estamos filmando bajo la lluvia en... Como les decía, en las tumbas, para que vean un ejemplo, este es Erk Grise y pertenecía a la Royal Artillery, o sea que era un artillero. Acá tenemos a un soldado que obviamente no fue reconocido. Acá tenemos del Cuerpo de Ingenieros, 27 años, y uno de la Marina Real, que también 21 años. Bueno, lo que más me sorprendió de este cementerio es las edades que tenían. Obviamente, personas muy jóvenes. Acá es donde entra la discusión, el debate, eran chicos, no eran chicos. Era, bueno, yo me imagino hoy a pibes de 18 años, no me los imagino yendo a la guerra. Y está perfecto porque es así como debería ser. Y otra cosa es la cantidad de lápidas. Quizás las lápidas, lo que nos enseñan es que a veces los números en un papel, o que yo les diga en un video, sí, 4.600 soldados enterrados, 393 no reconocidos, y son números. Pero cuando uno ve las lápidas, bueno, creo que ahí pasan de ser números a identificar que acá hay más de 4.500 personas enterradas. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y por ir a una guerra, donde obviamente no se enfrentan los que mandan a morir a los que después resultan ser héroes. Estamos en el cementerio de Estados Unidos, por los caídos en Normandía. Un cementerio que en un principio estaba establecido en San Maridumont por la primera división, la Big Red, la famosa Big Red, de la cual veníamos hablando en videos anteriores. Ese cementerio en el cual había enterradas 20.000 personas, 20.000 soldados norteamericanos, luego fue trasladado acá. Que es lo que sucedió también, que más de la mitad de los cuerpos fueron repatriados a Estados Unidos. Aquí hay 9.389 cuerpos enterrados, como podemos verlo en forma de cruz, a diferencia del cementerio británico, y que tienen una particularidad. Cuando yo les decía que parecía que se ven en diagonal, es un efecto visual que nos da justamente esta impresión de tener tantas tumbas cerca, pero que tienen un sentido, porque están todas mirando hacia el oeste, mirando hacia Estados Unidos. ¿Por qué hay 9.389? Bueno, porque hay dos personas, si no serían 9.387, que fueron caídos en batalla en la Segunda Guerra, pero están los dos hijos del presidente Teddy Roosevelt. Hay tres medallas de honor enterrados justo en este mismo cementerio, y bueno, es bastante más impresionante que el inglés. No sé por qué llegué y me puso la piel de gallina, pero quizás es porque podemos ver que entre las cruces también, este es otro detalle. No sé dónde tenemos una... Ahí, mirá, mirá. Ahí hay una cruz de David, una estrella de David. Ahí tenemos una estrella de David, porque obviamente esta persona era judía, no era cristiana, y es de la división de infantería número 83. Algo característico de este cementerio, y es que aquí se grabó el inicio de la película Rescatando al Soldado Ryan. Este era el cementerio, realmente fue aquí, pero hay un dato curioso. La cruz que se ve en la película de, creo que era Sargento John Miller, es traída a Estados Unidos. Esa tumba no existe. Fue traída especialmente para grabar esa escena de la película, que como todos saben, bueno, se basa del desembarco en Normandía, y que al inicio se filma en el cementerio de Estados Unidos. Al final del recorrido, dejamos quizás el lugar más emblemático del día D, la playa de Omaha, donde desembarcó la famosa Big Red y la división 29, el regimiento de infantería. Bueno, sin duda fue la batalla donde más bajas estuvo, donde más caídas estuvo. Recordemos, la operación Overlord en total tuvo un despliegue de 132.000 efectivos que iban a desembarcar y 24.000 aerotransportadas. De esos números, 43.250 eran soldados norteamericanos contra alrededor de 12.000 soldados alemanes. 3.000 los caídos por Estados Unidos y 1.200 para los alemanes. Calculamos un 10% de bajas, ¿no? Más o menos. Pero sin duda en esta batalla cayeron mucho más. Hay que explicar un poco de la lógica de cómo fue toda esta batalla y por qué tuvo tantos caídos, ¿no? Bueno, ahora en la playa ya no queda absolutamente nada de lo que en ese momento había. Y de hecho los alemanes habían impuesto una resistencia bastante grande. Nos íbamos a encontrar con cuatro etapas en la playa en la cual íbamos a tener primero troncos de madera, donde íbamos a tener erizos, donde íbamos a tener minas antitanques y donde íbamos a tener alambrados. ¿Cómo creer estos hijos de puta, boludo? Dentro de todas estas complicaciones los alemanes habían puesto minas para que los lanchones de desembarco volcaran en el momento de llegar. Estaba muy bien planteada la resistencia alemana, además de que eran muchos menos, y eso también generó un embudo. Hubo que hacer dos oleadas, el desembarco también se atrasó, estaba pensado a las seis y media de la mañana, se atrasó un poco y tuvo que detenerse. ¿Por qué? Porque se estaban acumulando demasiados lanchones de desembarco y hubo demasiados vehículos perdidos. Por lo tanto, hubo que sacar una segunda oleada que tuvo también una gran cantidad de bajas. Bueno, en esas dos etapas donde se desembarca en las playas de Omaha, recuerden que también estaba la aerotransportada, ya trabajando por la retaguardia alemana. Muchísima cantidad de prisioneros se tomaron luego de esto. Y un detalle no menor es que era el agua de la playa de Omaha, estaba completamente roja. Una verdadera carnicería fue esta playa que hoy vemos un montón de gente jugando, familias comiendo y demás. Bueno, acá se vivió una de las batallas más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Acá en la playa había más o menos 60 piezas de artillería liviana, unos 35 bunkers y unos 18 antitanques. Para que se den cuenta del armamento que tenían los alemanes, la MG42, la famosa motosierra de Hitler, que podía cortar al medio a una persona, bueno, eso fue lo que más vida se cargó en esta playa. También hay un gran trabajo que hicieron los francotiradores de las diferentes divisiones norteamericanas, porque era necesario limpiar los nidos de ametralladora que tenían todos montados. Se piensa que, bueno, igual, de todas maneras, se relevaban. A medida que iban cayendo un artillero de ellos, uno de los soldados de ellos, se iban relevando. Pero los francotiradores tenían justamente esa ardua tarea de realizar. ¡Suscríbete al canal!